¿Dónde estamos? Taquile Taquile, Puno No, Bolivia está para el otro lado Bolivia, pero este va para el otro lado Este es Puno, por Perú Vamos Vamos de frente Caminando con el grupo Sigue caminando Yo también caminando acá ¿Yo? Si no juega por esta agua ¿Va? Podría caminar ¿Es la primera vez? Fui, es lo que soy habitual ¿Como? ¿Tengo que 2022? ¡Esto es lo que quiero! ¡No, no! ¿Quiero que, por qué? ¿É, bien? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Pues no, no, no Siguimos para adelante Aquí Ya sigue avanzando Isla Bienvenidos Está aquí No demores ¿Cuánto es? ¿Un sol? Ah, 50 Ya, ya, ya Cierra, pues No debe ir al baño No debe ir al baño Ah, no, me la corto Me dijeron que la corto, que me salga No, me la corto Es importante No demores No, no, no La li hai lasciati No, no, no La li hai lasciati No, no, no No, no C'è, uomini e donne qua No, no Guardas Ah, no Grazie Dammi, dammi i giacos Climbo